Para los que saben de mi trayectoria en el canal, llevo más de 20 años, pero no solamente he sido periodista, sino que he hecho muchas otras cosas. Y en alguna oportunidad me fui un tiempo del canal y me invitaron como cantante a un magazine, así no lo crean como cantante. Y en esa época yo utilizaba una faja para cantar, no para verme más delgado, sino que con la faja oprimía el estómago y podía poner mucho mejor la voz. ¿Cómo les parece que la faja era de varillas? Y estando en el directo, la faja se estalló, cada una de las varillas empezó pa, 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 y con todas las varillas empezaron a salir por toda la camisa que tenía. Entonces todo el mundo gritó en el estudio, todo el mundo gritó en el set. Yo no tenía como quitarme ni hacer nada, lo único que se me ocurrió fue pegar un giro y cantar así de espaldas para que no se vayan las varillas. Una de las tantas historias de ridículos que me ha tocado hacer en televisión.